Música Roppongi Hills Roppongi Hills es un complejo comercial que incluye un edificio de oficinas de 238 metros de altura, complejos residenciales, hoteles, estaciones de televisión, cines y otras instalaciones culturales. La torre Roppongi Hills Mori de 54 pisos alberga más de 200 restaurantes, centros comerciales y oficinas. En los pisos superiores se encuentra la plataforma de observación y el Museo de Arte de Tokyo City View. En la azotea está el Sky Desk, una plataforma de observación al aire libre que se eleva más alto que la plataforma de observación especial de la Torre de Tokyo. Roppongi Hills es más que una instalación comercial. Uno de sus principales objetivos es crear un nuevo centro cultural en Tokio que haga realidad el deseo de la ciudad por el desarrollo urbano en el siglo XXI. Sky Desk Ubicado en la azotea de la Torre Mori, el Sky Desk es un espacio al aire libre donde puedes experimentar el cielo y el viento e incluso disfrutar viendo las estrellas desde la comodidad de tu hogar. El Sky Desk es uno de los mejores lugares de la ciudad para disfrutar del cielo estrellado y después del atardecer, el cielo se ilumina según las fases de la luna. El Sky Desk es tan alto que no hay edificios alrededor que bloqueen la vista. National Art El Centro Nacional de Arte de Tokio es un museo de arte con uno de los espacios de exposición más grandes de Japón. El museo cuenta con 12 salas de exhibición, una biblioteca de arte, un auditorio, salas de capacitación y otras instalaciones, así como restaurantes, cafés, una tienda del museo y otras instalaciones auxiliares. El lado sur del edificio fue diseñado con el concepto de un museo en el bosque. Tiene un muro de vidrio ondulado que forma una hermosa curva, creando una apariencia única en conjunto con la entrada principal cónica. A través del cristal del vestíbulo, en el primer piso del atrio se puede disfrutar de la vista de plantas y árboles que se mezclan con la vegetación del Parque Aoyama y otras áreas verdes locales. Jardín de Mouri El Mouri Garden es un jardín japonés circular con un estanque en el centro, una cascada, un arroyo de montaña, un río murmurante y árboles como los cerezos en flor y los árboles de ginkgo. Permite a los visitantes sentir los cambios estacionales en los árboles y plantas. Creme de la Creme Creme de la Creme es una auténtica tienda especializada en crema de hojaldre. Es producida por una tienda de dulces horneados de larga data ubicada en Kioto, que ha estado en el negocio durante más de 140 años. Los bollos de crema están hechos a mano con ingredientes cuidadosamente seleccionados de todo el mundo y preparados cuidadosamente por los expertos pasteleros. Tokyo Midtown Tokyo Midtown es un nuevo estilo de complejo urbano que consta de un vasto espacio verde y seis edificios. La ciudad alberga una variedad de tiendas, restaurantes, oficinas, hoteles, espacios verdes, museos y otras instalaciones que resuenan entre sí para brindar una vida diaria de alta calidad en el corazón de la ciudad. Además, como base para difundir el diseño japonés en el mundo, el arte está vivo y coleando en toda la ciudad, dando la bienvenida a todos. Además de museos y galerías, la zona está repleta de obras de arte. Aquí se reúnen creadores y personas muy sensibles de todo el mundo. Hay tiendas que atienden a aquellos que disfrutan de la alta calidad de vida en el corazón de la ciudad, así como una oferta de restaurantes nacionales e internacionales que ofrecen sabores auténticos. Junto con el contiguo Parque Minato Hinoquicho, hay aproximadamente cuatro hectáreas de espacios verdes y espacios abiertos. También se realizan eventos que crean un ambiente animado. Nirvana, Nueva York en Roppongi y un restaurante indio. Nirvana es un legendario restaurante indio de Nueva York. En 1970 nació un auténtico restaurante indio en Manhattan, Nueva York. En 2002, las paredes del antiguo edificio se derrumbaron, lo que dificultó la supervivencia de Nirvana. Viajaron por todo el mundo en busca de una nueva ubicación y se eligió Tokyo Midtown como lugar, con su exuberante vegetación y vistas espectaculares. En Nueva York era un restaurante verdaderamente legendario, donde frecuentaban celebridades como los Beatles, los Rolling Stones y Leonardo DiCaprio, y donde una joven Madonna trabajaba como mesera. Izumo Taisha Izumo Taisha es la sucursal de Tokio del Santuario Izumo Taisha, famosa por sus lazos matrimoniales. Ubicado en el corazón de Roppongi, este santuario consagra el espíritu de Izumo Taisha en la prefectura de Shimane, por lo que se puede visitar Izumo Taisha sin salir de Tokio. El poder del Santuario Izumo Taisha es el poder de la unión de la vida. Nos enseña la importancia de estar vivo a través de la conexión no solo con las personas, sino también con la naturaleza, los animales y varias otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!